Mi designio Un día he de perderme selva adentro, al sur, donde el silencio es flor endémica y los siglos hacen roces de meñique al pie de página en la verde intimidad de todo. He de perderme lejos, justo donde ya no haya camino, y nadie sepa cómo buscarme y mis huellas se confundan con el rastro que el tropel de cari blancos deja. La soledad, entonces, ha de ser el aliciente de mis versos, y la música de los olores silvestres colmará de paz los huesos de mi pensamiento, siempre al sur, con la osadía geográfica de la nostalgia, acumulando mar en mi memoria. La soledad, entonces, ha de ser el aliciente de mis versos, y la música de los huesos de mi pensamiento, y la música de los huesos de mi pensamiento, y la música de los huesos de mi pensamiento. La música de los huesos de mi pensamiento,